Hola y bienvenidos sean todos aquí a GTA San Andreas El día de hoy vamos a estar con el mod del V-Graphite Este mod que permite tener una calidad 10 de 10 en vuestros GTA San Andreas Gente, si queréis estar al pendiente completamente del canal y un montón de cosas Y ver escritos como por ejemplo lo vamos a ver en este vídeo Tenéis que pasaros directamente por la página de Facebook A través de Imperial Darkus Unidos al Imperio Para directamente estar al pendiente 10 de 10 Directamente de lo que vaya a suceder en el canal Y de lo que hay directamente en muchos de estos vídeos Y screenshots por ejemplo que veréis en este vídeo Es decir, el día de hoy estamos directamente con el V-Graphite Un mod que nos permite tener una calidad impresionante Al estilo del GTA V en nuestros GTA San Andreas Y lo bueno es que ya se puede hacer este mismo hecho Si no tenéis el GTA San Andreas Podéis descargaros el launcher gratis Que va a haber por un tiempo de Rockstar A la mano ya no está gratis Pero sinceramente os recomiendo Porque ya hay un Forge por así decirlo Que permite tener una versión completa para el tema de MOX Obviamente el hecho es que no se puede estar actualizando Y sinceramente no sé Me parece súper espectacular este GTA San Andreas Cómo está hecho y todo lo demás Me parece súper espectacular Con todo lo ya comentado desde antes Súper impresionante Y me parece espectacular Sinceramente no sé qué opinar del mismo Bueno, sí sé qué opinar Este es buenísimo Y sinceramente lo chulo de este hecho Es que me permite hacer una sola cosa Meter cinemáticas Que sinceramente se ven espectacular Cómo está este mismo hecho Sinceramente está muy al estilo de GTA V Muy al estilo GTA V Con todos estos gráficos Por eso se llama V-Graphics Si no se llamaría 4-Graphics Lógicas de la vida ya Lógicas de la vida ya Lógicas de la vida Sinceramente me parece súper bonito Y súper espectacular Cómo está hecho Os recomiendo probarlo Por lo menos así de una vez Que no quedaría nada de mal Cómo ver qué tal está hecho Sinceramente me parecería Algo impresionante De hacer directamente Con todo este mismo hecho Y más Sinceramente lo recomendaría Por cómo se ve Cómo está hecho Y todo lo demás Y de por sí Que te permite tener Uno modelo 10 de 10 Para vuestro GTA San Andreas Y de por sí Lo permitiría jugar Con un GTA San Andreas Más realista Por si acaso A alguien le gusta Pues lo realista Pues así ya podéis jugar Con el GTA San Andreas Hiper, súper, omega Realista Para vosotros mismos Tenerlo Por si te da mi carro Irónicamente Sinceramente Es No sé Me gusta muchísimo Cómo se ve O sea Muy Muy para cinemáticas Así súper clásicas Y que en serio Con este tema Que se llama Shaders O sea Con el retexture Que tiene Súper chulo Gracias al Graphite Este que tiene Sí Se ve súper Espectacular Y mira Que se ve Súper gaster Todo O sea Se ve súper bonito Súper hermoso Todo queda Lo suficientemente nice Para que nosotros Digamos Dios mío Qué bonito es Dios Es hermoso Y sinceramente Lo recomiendo Para vuestros GTA San Andreas Poder probarlos Lentamente De la mejor manera Posible Y lo mejor Y lo mejor del mod Es que Prácticamente No es tan pesado Ni tampoco Puede causar Lack Es lo mejor Porque si Hay muchos Mods De retextureo Que también Integran Como el desenfocado Este que es Más a distancia Pero a veces No funciona bien Y aunque este A veces Como que lo tiene A veces Es de mía Pero no sé Le queda bien El retextureo Y todo lo demás Súper bonito O sea Súper bonito Súper hermoso Me fascina Bueno Bueno pero ya Basta de cinemáticas Y todo lo demás Basta de todo este mismo hecho Vamos a despedir ya El vídeo Pasemos A otros temas Tal vez En las siguientes Semanas Y todo lo demás Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis más contenido De GTA San Andreas Y de nuestro querido CJ Pues Ir suscribiendo Para más Porque tengo pensado Una que otra idea Que veréis Posiblemente No Dentro de mucho tiempo Así que Ir suscribiendo Para mucho más contenido Y nos vemos En una siguiente entrega Con más Bye Turn the bass Up ¡Suscríbete al canal!